Mañana me acompañás al aeroparque, viene mi prima de corriente. ¿Tienes una prima correntina? La alemanota, grandota. Ay, me encantan. Colonia alemana de Suecia, o sea, de chiquito Juan Mons, el doctor. No, mejor. Sí, sí, sí. ¿Qué edad tiene? Y tiene 32. Me encanta. Viene al cumpleaños 15 de mi sobrinita. Muy fiestera, ¿ah? ¿En serio? Muy fiestera. Arranca jueves, viernes, sábado, domingo, no para. Jueves, viernes, sábado, domingo, fiesta, fiesta, fiesta. Perfecto, mañana mismo la espero con el forro puesto en el aeropuerto. Yo no tengo drama, pero me parece que no es el ámbito, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tiene el forro puesto en el forro? Ay, me entro con la otra. No tengo una coña.